saludos mi gente el abaso amigo el sembrador rd ahora vamos a preparar un fertilizante para el plátano que lo va a hacer crecer rápido y que tenga buenos frutos de calidad así que miren este vídeo mi gente es un fertilizante totalmente orgánico que todos tenemos en casa así que vean este vídeo mi gente mi gente lo primero que vamos a utilizar para hacer este fertilizante poderoso para el desarrollo de los plátanos es bobinaza que viene siendo caca de vaca lo mismo que la caca de vaca vamos a aplicarle aquí yo tengo dos libras vamos a aplicarle solamente una que viene siendo 453 gramos porque le vamos a aplicar caca de vaca porque esta es rica en los principales macronutrientes que son nitrógeno fósforo y potasio entonces yo le voy a mencionar los dos nutrientes más importantes para el plátano todos los nutrientes son importantes pero al dos que son esenciales para este cultivo entonces le vamos a agregar también 200 gramos de ceniza la ceniza tiene potasio magnesio fósforo y tiene calcio entonces también ésta tiene macronutrientes y tiene micronutrientes vamos a mezclar aquí para hacer este poderoso fertilizante totalmente casero orgánico la ceniza usted la puede conseguir de leña solamente necesita buscar unos cuantos palos secos ponerlo a al fuego y ya ahí tienes leña entonces vamos a utilizar el café le vamos a agregar 25 gramos de café solamente 25 gramos porque el café bastante fuerte y más que este café es puro no es no es una borra sino es el puro café el cual tiene nitrógeno fósforo potasio calcio y magnesio el café tiene muchos nutrientes tanto macro micro y nutrientes secundarios aquí le agregamos 25 gramos de café en polvo entonces aquí está el compuesto ahora le vamos a poner 5 litros de agua 5 litros de agua y lo vamos a mezclar ahí está entonces los dos nutrientes esenciales para el plátano son qué bueno que lo tenga pendiente esto toda aquella persona que cultivan plátano el potasio y el nitrógeno son los los más importantes para para este cultivo porque son los más importantes porque vamos a decir que el potasio es el que le da buen tamaño al fruto y el sabor todos queremos tener un plátano grande pero con sabor entonces es necesario agregarle el potasio el nitrógeno el nitrógeno está en el café y en la caca de vaca el potasio está también en la caca de vaca en el café pero específicamente lo tenemos la ceniza la ceniza tiene una gran cantidad de potasio entonces el nitrógeno es esencial para el crecimiento para ayudar a transportar las proteínas las vitaminas a las plantas y es el que le da el color verde a nuestros a nuestros frutos entonces cada qué tiempo debemos de hacer esto cuando acabamos de plantar las semillas del plátano es bueno hacerlo en los próximos dos meses hacerlo cuatro veces por semana cuatro veces por mes lobo me 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 me